Hola amigos de Machine Black One Esta es la moneda convencional de 100 pesos en conmemoración a Venustiano Carranza Es una moneda convencional porque es una moneda normal sin ninguna característica extraordinaria En un video anterior hablé sobre esta moneda en una edición especial en un acabado proof Pero esta moneda es una moneda completamente normal Me gustaría mucho hablar sobre ella y sus características Esta moneda no tiene un precio muy alto Tiene un valor de 15 a 30 pesos mexicanos Dependiendo mucho del estado de conservación en que se encuentre Esta moneda se acuñó del año de 1984 al año de 1992 Pero pasa algo muy especial o algo muy particular con las monedas del año de 1992 Es la moneda más difícil de encontrar La moneda del año de 1992 A pesar que se emitieron 277 millones 310 mil monedas La moneda del año de 1992 es la más difícil de poder encontrar Esta moneda de 100 pesos pertenece a las monedas conocidas coloquialmente como Monedas del kilo Porque se venden por kilos Pero existen algunas excepciones a esta regla de moneda del kilo Sin importar el año de que estén acuñadas Si estas monedas tienen su brillo original o es alguna emisión especial O están perfectamente nuevas Alcanzan un valor bastante interesante De 30 a 50 pesos Encontrar una moneda de 100 pesos con su brillo original prácticamente nueva Es un poco complejo Pero tampoco es imposible Como la moneda del año de 1992 Si esta moneda está en un perfecto estado Y tiene su brillo original Puede llegar a valer los 150 pesos mexicanos Y además esta moneda del año de 1992 Tiene una característica especial Los puntos en braille que se encuentran en la parte de arriba de la moneda En algunas ocasiones estos puntos son gruesos Y en otras ocasiones los puntos son delgados Siempre de la moneda del año de 1992 La moneda más común Es la del año de 1985 Con una emisión de 377 millones 423 mil monedas Cuando una moneda va a ser acuñada Se acuña sobre una moneda completamente plana Sin ningún diseño Llamado Cospel Este es el Cospel original que se usó Para acuñar esta moneda de 100 pesos Sobre este Cospel Se acuñó el diseño que conocemos De Venustiano Carranza La que se puede ver en la imagen Este Cospel Tiene un valor De 2000 pesos mexicanos Las características de esta moneda Son Tiene un diámetro De 26 milímetros Tiene un peso De 11.97 gramos Y es una fusión De un 90% de cobre Con un 10% de aluminio Dedicada en conmemoración Del 37º presidente de México Venustiano Carranza En la moneda del lado derecho Su valor monetario De 100 pesos Su año de acuñación El nombre B de Carranza Siendo la B abreviación Del nombre de Venustiano La secamo De la casa de la moneda de México Y unos puntos Que se encuentran arriba De la moneda Que están en braille Que significan 100 pesos Esta fue La moneda convencional De 100 pesos En conmemoración De Venustiano Carranza Muchísimas gracias amigos Por ver el video Toda moneda Tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black One El número Definitivo Unos Que significan